En camiones, transporte público y hasta en camionetas particulares, cientos de familias llegaron al Parque Dicentenario en Tapachula, Chiapas, la madrugada de este domingo. La convocatoria invitaba a los migrantes atrapados en el sur del país a sumarse a una caravana que intente llegar a los Estados Unidos. Hoy caminamos los más pobres de los más pobres de los más pobres, los que estamos en la cúspide de la necesidad. Esos estamos caminando, los que no tenemos dinero para pagar visas, los que no tenemos dinero para pagar un coyote, los que no tenemos dinero para pagar a un pollero. Antes del amanecer ya eran más de 5 mil las almas reunidas. Primero oraron y después emprendieron la misma ruta que han transitado las otras caravanas de este año. Con los primeros rayos del sol se pudo apreciar la magnitud del contingente y es que para miles caminar en grupos o en caravana es la única alternativa para escapar del sur y alcanzar sus sueños. William, originario de Honduras, viaja con su esposa Cintia y sus dos pequeños hijos de cuatro y un año y medio. asegura que no pudo conseguir los 40 mil pesos que le pedían por documentos para poder avanzar más rápido. Y en medio de la crisis, los deseos de paz y prosperidad por la Navidad se hacen a un lado. Es alimento y una buena cama para sus hijos el mayor deseo. Como toda madre quiere darle alimento a los niños, pues ya este día no se va a poder. Quisiera darle lo mejor, pero tengo que luchar con ellos para arriba. Pues la verdad, algo de comer más principal y que duerman algo cómodo. Lo mejor que le pudiera dar, aunque no se espera ver eso para arriba ahorita. La caravana migrante alcanzó a caminar apenas 11 kilómetros. El lunes por la madrugada, en plena Navidad, retomarán la marcha hacia los Estados Unidos. Pedro Gerardo López, Fuerza Informativa Azteca.